Oración de gracias por nuestras necesidades solventadas Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Bondadoso Señor, hoy como cada noche me acerco a Ti Para darte las gracias por todo Tu cariño demostrado en este día que se acaba Padre mío, a veces no puedo entender cómo es que Tú, siendo tan grande y el amor mismo Haces todo lo posible para que yo fije mi mirada en Ti Siendo Tú el Señor de mi vida, el Rey de mi corazón Gracias, porque estoy seguro de que sin Tu ayuda No hubiera podido contemplar la constelación de luces que pintas en el cielo para mí hoy Aquellas que me dan tranquilidad y que hacen que le ponga una pausa a todo el trajín del día Para saciar mi alma con Tu presencia y Tu santa palabra Incomparable Señor, cada día que me regalas es una gran experiencia de vida Pues Tú eres el único que sabe cuáles son los caminos que tengo que seguir Es por eso que esta noche, aprovechando que el silencio se apodera de mi habitación Elevo mi mirada hacia Tu majestuosa creación Te agradezco por sostenerme en el transcurso de las horas Por buenas o malas experiencias que pude tener He podido tener la certeza de que todo estuvo bendecido por Ti Por Tu poderosa mano Gracias, porque el día de hoy has cubierto las necesidades más importantes de mi existir Ahora que todo se va cubriendo por el oscuro velo nocturno Te pido que me dejes entregarte todas las cosas Que por momentos me desestabilizan las emociones Mis cargas, mis preocupaciones, tómalas Señor Ayúdame a poder descansar en el arrullo de Tu voz Que es más dulce que la miel Llévate lejos todo aquello que no me deja descansar Gracias por ser demasiado bueno conmigo, Padre misericordioso Una vez más, clamo hacia Ti Para que vengas y me llenes el corazón con Tu amor También te pido por Tu infinita bondad Por la bendición de mis seres más queridos Para que con el mismo amor que me brindas Ellos también puedan ser cubiertos y renovados en Ti No permitas que las dificultades anulen nuestra unión Por el contrario, santifica nuestras vidas con las adversidades Danos la fuerza que necesitamos Para que siempre podamos usar la oración Como una de las herramientas más poderosas Para alcanzar Tu victoria a todo lo que se avecine Oh misericordioso Dios, Señor y Dios mío Hoy tengo la confianza de que mi oración es escuchada Si es Tu voluntad, regálame un amanecer lleno de Ti Donde pueda alcanzar una vez más Todas las metas que aún quedan pendientes Y navegar en el infinito mar de Tu amor Buenas noches, querido Dios Te amo, mi fiel guardián Jesús Amén Lectura del Libro de Job Capítulo 11 Zofar de Naamán Tomó la palabra y dijo Al hablador no se le contestará Por hablar mucho ¿Tendrás tú la razón? ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho Es pura mi conducta Y soy irreprochable a los ojos de Dios Ojalá hablara Dios Ojalá te viniera a contestar Y te revelara los secretos de la sabiduría Que desconciertan a los más entendidos Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos ¿Qué harás? Más profunda que el infierno ¿Cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra Y más ancha que el mar Si Él quiere pasar Si cierra el paso Si toma algo ¿Quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos Vio el pecado Lo entendió Así El insensato se hace cuerdo Como se amansa el pollino salvaje Pon la mano pues en tu corazón Y tiende tus manos hacia Él Aleja la maldad que hay en tus manos Y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas Entonces Levantarás tu frente limpia Te sentirás firme y sin temor Se te olvidarán tus penas Y su recuerdo Será como de aguas que pasaron La vida será para ti Más resplendeciente que el medodía En que los rincones mismos Son todavía mañanas Vivirás seguro Lleno de esperanza Serás protegido y te acostarás tranquilo Cuando te acuestes No te molestarán Y muchos te vendrán a adular En cambio Se nublará la vista de los malvados Y no tendrán posibilidad alguna de escapar Su única esperanza es la muerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un Padre Nuestro Él gloria y la bendita sea tu pureza Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues sólo Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes Madre mía Para eso Danos tu santa bendición Que nosotros la recibimos con amor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones a Dios Y del Espíritu Santo